Y bien amigo de su canal El Salvador en el Campo Ahora que estamos viviendo momentos tan álgidos, ¿verdad? Estresantes Qué bueno es compartirles un poquito de la paz del campo Y... no sé si decirlo así Y no sé cómo me lo vayan a tomar Pero... estos animalitos Que nos transmitan esa paz con la que se miran, ¿verdad? Por eso muchos extrañan la vida del campo Qué placentero oír el canto de un pájaro Pero estos animales que su única preocupación es su comidita Los que nos complicamos la vida somos los seres humanos Pues tomemos un poco de esta paz Y claro, para algunos también Esto puede generar estrés En los que trabajan directamente en cosas del campo Pero muchos dicen que tiene sus recompensas Yo no me crie en el campo Pero me gusta mucho Sé el trabajo que conlleva Pero disfrutar de estos momentos de paz Casi, casi como un convivio, ¿verdad? Entre estos animales Este ganado Es algo Una medicina Una medicina para los nervios Comenten ustedes Si piensan lo mismo O piensan que Son patrañas Da igual Yo sí estoy sintiendo paz en el corazón Me encanta Así es que Solo quería compartírselos Y que ustedes si quieren Pues pueden Platicarlo también Un saludo Y seguimos aquí en el canal Del Salvador en el Campo ¡Suscríbete al canal!